Hace unos momentos se ha conocido sobre la fase 2 precisamente para la aplicación de esta inmunización. Vamos a saludar a nuestra compañera Rocío Cruz. Ella le da cobertura a las declaraciones que, bueno, como vemos, recién han terminado de las autoridades, hablando precisamente sobre la implementación de esta fase, quienes pueden aplicar el INC, entre otras cosas. Buenas noches, Rocío, te escuchamos. Gracias, Rocío. 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 Gracias. Gracias, Rocío. 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 Gracias, Rocío.